¿Qué es la juventud? Pues yo soy lagunero, nací hace 30 años, lo digo con orgullo y mi boca se llena de orgullo cuando digo que tengo 30 años. Mi juventud, pues mi juventud fue peculiar, fui un desmadre, la neta yo fui un alumno, y soy maestro, no le digan a mis alumnos eso, pero sí, por ahí, fui un alumno promedio, me divertí en mi juventud. Pero yo nací, y yo creo que muchos de los que estamos aquí nacemos, nací pues en un momento en el que la juventud era gris, ¿no? Yo traía el concepto de que los jóvenes eran perdidos, estaban perdidos, que eran, no les importaban, que tenían poco interés, y que eran un desmadre, y que vivían nada más la loquera de la juventud. Porque veníamos de una generación que eso nos habían dicho, una generación perdida. Mucho tiempo después, ya, mucho tiempo después, casi a los veintitantos, encontré el concepto millennial y dije, bueno, el ser rebelde ahora tiene un concepto, ¿no? El ser diverso, diferente, ir contracorriente ahora ya se llama millennial, entonces eso a mí me dio como esperanza, ¿no? Ya si me ponen un concepto, si me ponen un nombre, ya, quiere decir que estoy dentro de los libros, entonces no estoy perdido. Soy millennial, los millennials estamos entre los treinta y cinco y los veinte años, ¿no? Entonces por ahí tengo, este, un, me da alivio, pues. Pero bueno, a los quince años, dieciséis años, yo no sabía qué quería hacer de mi vida. Encuentro el teatro a los diecisiete años y tengo que confesar que soy actor gracias a que mis papás no querían que fuera actor, ¿no? Yo un día dije, yo quiero ser actor, tengo catorce años haciendo teatro lagunero, mucho teatro, y un día dije, quiero ser actor, y mi papá me dijo, te vas a morir de hambre. Y eso, como era joven y era rebelde, me hizo estar en contra de él y dije, ahora, huevo, soy actor, ¿verdad? Porque los jóvenes estamos en contra de los papás, eso es lo que nos enseñan. Y gracias a eso tengo mucho tiempo haciendo teatro. He visto cómo el teatro lagunero crece, el teatro lagunero ha crecido mucho. En el dos mil cuatro, dos mil siete, que empecé a actuar, había unas cinco producciones por aquí. Tengo compañeros teatreros, había cinco producciones, seis producciones al año, ahora tenemos cinco o seis producciones al mes. Entonces, me da gusto decir que soy parte de esa camada de actores que está desarrollando la cultura lagunera. Pero bueno, fui creciendo y esta rebeldía de la juventud me hizo divertirme, ser feliz, fui muy feliz. Hice todo lo que podía hacer los jóvenes, pero hasta que cumplí 30 años, 27 años en realidad, volteé a mi pasado y dije, cabrón, tenía tanto poder cuando era muy joven y lo aproveché para mi beneficio propio. Hace tres años estoy a la cabeza de la Asociación Cívica La Laguna, que es una institución que ayuda a promover el liderazgo en los jóvenes. Trabajo ahorita, ahorita estoy trabajando con 260 jóvenes, que a su vez ellos están trabajando con más jóvenes y que para mí es un orgullo que estén hoy aquí. Y cuando yo he platicado que trabajo con jóvenes, mucha gente me dice, ¿no te da hueva? Oye, ¿sí es cierto que la juventud ahora es apática? Oye, ¿sí es cierto que tienen poco interés los jóvenes? Y les digo, sí, sí es cierto, sí es cierto. Tienen poco interés, son apáticos, pero ¿por qué no se han dado cuenta del potencial que tienen como jóvenes? Después, yo les digo, a los 27 años, regreso a mi pasado y digo, tú chingón, pero pude haber hecho más. Y entonces es lo que a mí me gusta promover. Platicar a los jóvenes qué es lo que pueden hacer. ¿Por qué? Porque a mí no me lo dijeron. No, a mí nada más me dijeron, así son los jóvenes, rebeldes, egoístas, un desmadre, van en contra de los papás, ¿no? Gracias a eso soy actor, les digo. Entonces a mí me gusta, pues, promoverles o invitarles a que sean conscientes del entorno en el que vivimos y del poder que tiene la juventud. Vivimos en un país en el que mueren 7 mujeres al día. 7 mujeres diarias mueren. Tenemos 68 desaparecidos diarios. De enero a septiembre del 2017, 68 personas desaparecieron en nuestro país. Y de esas 68 aparecieron 7 mujeres muertas diarias. Híjole, pues es un tema que a mí no me gusta. Vivimos en una ciudad en la que tenemos una cama de hospital por cada mil habitantes. Una cama de hospital. Vivimos en una ciudad que tiene eso. Pero en el país se replica el mismo promedio. Una cama de hospital por cada mil habitantes. Entonces, Japón o Alemania tienen 13, 14 camas de hospital por cada mil habitantes. Entonces yo a veces les digo, ¿tú crees que no hay cosas que hacer? ¿A ti te gusta esa forma de vivir? ¿A ti te gusta creer que si tenemos una pandemia nos vamos a morir todos porque no tenemos a dónde meternos? No hay hospitales. ¿Te gusta eso? ¿Te gusta que tus compañeras mueran? ¿7 de cada 7 mujeres mueren al día? ¿Te gusta esa realidad? Entonces yo los invito luego a que reflexionemos cuáles son las necesidades de nuestro mundo, de nuestro país. Vivimos en un mundo que está sobrepoblado al doble. Va a llegar un momento en el que tengamos que irnos a vivir a Marte la mitad de los ciudadanos. Porque no podemos vivir. Nuestro mundo no nos resiste. Por aquí no me van a dejar mentir. El mundo no va a resistir si seguimos sobrepoblándolo así. Yo tengo una teoría. O en unos años la mitad se tiene que ir a vivir a Marte o tenemos que matar a la mitad. Alguien me escuchó y ya lo está haciendo. Ya nos estamos matando. El peor enemigo del ser humano es el ser humano. Estamos matándonos, ¿no? Pasa en todo el mundo. En Las Vegas un loco dispara a la gente. Y entonces, a mí me gusta hacer conciencia de, bueno, ok, estamos así, porque ¿quién no interviene? ¿Quién es el que falta intervenir en el país? El grueso de la población son jóvenes de entre 18 y 24 años. Es el grueso de la población. ¿Y saben qué? Son los que menos salen a votar. ¿Por qué? Inglaterra lo vivió. El Brexit lo decidieron los viejos. Y con todo respeto para los viejos sabios que yo los escucho, van de salida. ¿Por qué deciden por nosotros si nosotros nos quedamos? ¿Sí? El otro día estuve en un panel que me invitaron, me gustó que me hayan invitado, jóvenes de Lerdo que están haciendo transformación. Y una de las preguntas que salta dice, ¿los gobiernos tienen que tenerle miedo a la juventud? Yo me paro y luego digo, sí, los gobiernos tienen que tenerle miedo a la juventud. Yo estaba compartiendo el panel con personas de municipios, dependencias de gobierno. Entonces yo digo, sí, los gobiernos tendrían que tenerle miedo a la juventud y a cualquier sector de la sociedad, no solo a la juventud. Pero más a la juventud, ¿por qué? Porque somos el grueso de la población, o son el grueso de la población. Son quienes tienen que tomar la decisión, son los que se están preparando. Pero ¿saben por qué no nos tienen miedo o no les tienen miedo? ¿Por qué no hacemos nada? ¿Por qué no salimos a votar? Yo estoy muy feliz y muy contento con la comarca lagunera, porque en las últimas elecciones logramos, en algunas casillas de Torreón, Coahuila, llegar hasta el 90% de votantes. Eso es un hecho histórico. Y ¿saben qué? Porque sí estaba la gente hasta la madre. ¿Pero por qué tenemos que estar hasta la madre para hacer una transformación social? ¿Por qué? Cuando el panel este que les platico sigue, la gente del municipio decía, no, no, no tendríamos que tenerle miedo a los gobiernos, a la juventud, tendríamos que trabajar en colaboración. Y dije, bueno, pues es su trabajo, tratar de convencerme, el municipio, los gobiernos, los institutos municipales, tratar de convencerme de que tenemos que colaborar, no que tenemos que estar peleando. Ok, pero lo que me dolió es que en ese panel había dos jóvenes, más jóvenes que yo, jóvenes muy talentosos y que están emprendiendo proyectos sociales. Uno se levanta y dice, los gobiernos tendrían que tenernos miedo, y otro se levanta y dice que no. Que no, un joven de 21 años dice, no, no tendrían que tenernos miedo, tendríamos que trabajar en colaboración. Cabrón, no hemos podido trabajar en colaboración en los últimos años. Entonces ahora sí tenemos que hacer algo, y no los estoy invitando a que nos manifestemos, estoy invitando a que reflexionemos qué papel tienen los jóvenes, o tenemos los jóvenes para hacer la transformación social. Estamos hasta la madre de que los viejos decidan, estamos hasta la madre de que los gobiernos tomen las decisiones, y son gobiernos de viejos. Kumamoto es el primer joven independiente que sale. ¿Dónde estamos los demás? ¿Dónde está ese grueso de la población? En la parte social, yo estoy muy feliz con la juventud, y lo vimos ahora en el terremoto del 19 de septiembre. Me encantó, y yo lloré, lloré en la computadora, primero por impotencia, por no poder dar mis manos y estar ahí para ayudar, pero más por ver a la gente en la calle ayudando. Ese es el México que necesitamos, esos son los jóvenes que necesitamos. Pero ¿por qué tiene que ser ante la necesidad inmediata? Hasta que no vemos una persona abajo de las piedras, entonces es cuando nosotros empezamos a hacer una transformación social, nos volcamos hacia la comunidad, hacia la colaboración comunitaria, ya cuando todo el mundo está debajo de las piedras. ¿Por qué no prevemos eso? Ahorita nos decían que la tecnología pudo haber prevenido muchas catástrofes en el terremoto, la ciencia y la tecnología, pero no lo hicimos. ¿Dónde están esos ingenieros que pueden aportar a esos jóvenes? Vuelvo a lo mismo de un inicio. Yo fui un cabrón que me la pasaba pisteando en la universidad, saqué la universidad, hice conciencia de mi realidad, y ahora estoy aquí y digo, ok, mi juventud fue muy fregona, pero pude haber hecho más. Por eso me vivo, me desvivo en invitar a los jóvenes a que participen. Sí se puede. En el 2011, en Túnez, en Egipto, existió un movimiento que se llamó la Primavera Árabe. Los jóvenes salieron a la calle a hacer esa transformación. Los jóvenes fueron los que dijeron, ya estamos hasta la madre de este gobierno. ¿Saben cómo se pusieron de acuerdo? Por Facebook. La tecnología sirve, eh. La tecnología sí sirve. Por grupos privados de Facebook, en Egipto empezaron a ponerse de acuerdo para derrocar el gobierno de Mubarak. Y luego, ¿saben qué? Como se dieron cuenta que podía, no les gustó el nuevo gobierno que pusieron, hicieron otro nuevo. Otra vez, bueno, ya no nos gustó ya. A ellos ya les gustó estar cambiando de gobierno. Pues a mí me encantaría que los mexicanos pudiéramos sentir esa confianza de hacerlo. Se pudo. A mí me cuesta mucho trabajo creer que en pleno 2017, en un momento en el que nuestro gobierno tiene el peor nivel reputacional de la historia, uno de cada diez mexicanos quiere al presidente que tenemos, no hagamos un movimiento. Vuelvo a lo mismo. No los estoy invitando a que salgamos a las calles y nos manifestemos. Los estoy invitando a que hagamos algo para hacer esa transformación. En 1968, los jóvenes que convencieron a enfermeras, a actores, a obreros, a maestros, eran jóvenes, pero eran jóvenes de preparatoria, 16, 17, 18 años. Sales a la calle y ahorita ves un pelado de 16 años así. ¿No? Yo no sé cómo se va el cuerpo, no sé cómo nos vamos a ir adaptando, va a salir una joroba enorme aquí porque vamos a estar aquí en el celular. Están muy desinteresados de lo que pasa en la actualidad. Vuelvo a lo mismo. Hay que levantar la cara de esos celulares y ver que cada siete mujeres mueren al día, que tenemos una cama de hospital por cada mil habitantes, que dos de cada diez mexicanos que entran a la escuela terminan la universidad. Dos de cada diez pelados que entran a primero de primaria van a tener un título universitario. Eso es un número triste. Muy triste, pues. ¿Qué pasa con los otros ocho? ¿Qué pasa con los otros ocho mexicanos? Tenemos cosas por hacer, sí. Tenemos muchos pretextos para salir a actuar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no lo queremos hacer? ¿Por qué tenemos que esperar a que se caigan edificios para salir todos corriendo en chinga a ayudar? Gracias. Sí, eso está muy chingón y estoy muy contento de que eso haya pasado. Pero triste porque pasó hasta ese momento. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer los jóvenes? ¿Qué tenemos que hacer los adultos, los que tenemos 30 años, para impulsar a los jóvenes a la transformación social? Yo siempre digo con la gente que trabajo, hay que hacer cambios pequeños. También no hay que pretender hacer los grandes proyectos, pero hay que hacer cambios pequeños. Nunca hay que dejar de soñar. Yo nunca he dejado de soñar. A los 17 años soñé que podía ser actor, por llevarle la contra a mi papá, sí. Pero ahora que soy actor y que puedo impactar de muchas maneras en el arte, me gusta ir más allá y salir a las calles y decir, oye, sueña, oye, haz algo, tú puedes. A mí me hubiera gustado hacer más. A lo mejor por eso soy bien necio, porque me hubiera gustado hacer más que lo que hice. Aunque lo que hice estuvo padre, pero me hubiera gustado hacer más. Los jóvenes tienen el poder. Vivimos en un país, vuelvo a lo mismo, que somos el grueso de la población. Vivimos en un país que hay muchas carencias y muchas necesidades. Vamos a hacer un cambio. Que los gobiernos le tengan miedo a la juventud, por favor. Que le tengan miedo. Que tiemblen ante ustedes, ante nosotros, y que digan, a ver, los mexicanos no son mediocres ni son pasivos. Los mexicanos quieren hacer el cambio. Tenemos muchas cosas por las que salir a las calles y hacer cambios sociales. Transformaciones sociales, cooperaciones. No dejemos que las crisis nos hagan volcarnos a la ayuda. Hay que prevenir. No hay que ser reactivos. Hay que ser una sociedad que previene las catástrofes, que previene las crisis. Y por favor, confíen en el poder que tienen como jóvenes. Yo digo que soy joven. Tengo 30 años y yo voy a decir, no me siento de 30. Siempre lo digo. Aunque mis 30 años fueron bien vividos. Vivan cada uno de esos 30 años. Pero no sean ajenos al mundo en el que vivimos. Hay que recordar que vivimos en un espacio compartido. ¿Por qué tengo que cuidar esta tierra, este planeta? Porque no es mío. Porque es tuyo también y lo comparto contigo. Y si alguien lo está dañando, deteriorando, se lo está chingando, con toda la libertad del mundo puede decirle, oye, tranquilo. No, porque este espacio lo compartes conmigo. Y porque yo quiero hacer una transformación y quiero que mejore. Si a ustedes les gusta vivir en un mundo en el que 7 mujeres desaparecen al día, si ustedes quieren vivir en un mundo en el que 2 de cada 10 estudiantes terminan la universidad, si a ustedes les gusta vivir en un mundo en el que 60% de los mexicanos viven en pobreza, si a ustedes les gusta vivir en un mundo en el que hay una cama por cada 1.000 habitantes, pues adelante. Pero a mí no me quiten mi espacio. Váyanse a respirar a otro lado porque a mí me gusta vivir en un mundo mejor.